¡Tema nuevo, disco nuevo! ¡Tubre conflicto, solidaridad! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Siempre! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Es la noche y el famoso! ¡Sigue, reggae, pa! ¡Sigue, reggae, pa! ¡La miniseguridad! ¡La famosa miniseguridad! ¡Iu, iu, iu, iu! ¡Sie, reggae, pa! ¡Pania, pania, pán! ¡Noventa y siete! ¡Esta noche! ¡Pania, pán! ¡Nomenta y siete! ¡Para la maestra Ime! ¡Quedó loquita, loquita! ¡Samor! ¡Para el mencionante de Zapa! ¡El simple amá! ¡Puñado a la bella Alice! ¡El famoso, qué bonito! ¡Para la bella, sin hermosa vivir! ¡Y la maestra Ime! ¡Y su amor en calle! ¡La bella nana! ¡Con mucho amor! ¡Para el gueto en la famosa Ribera! ¡El famoso blanco junto por vos! ¡Por las! ¡El rapa mamado! ¡Panandero, pacote, melón! ¡El famoso Isaac! ¡Y el gueto en la Ribera! ¡Bendito Borroque! ¡La primada del terror! ¡La cumbia verdorrada! ¡Todos los huesos! ¡Cinco, cinco! ¡El sabón! ¡Y el sabor y lo adivante! ¡El puso sudo! ¡Despa, panán, ti, fíria! ¡Y mi gola, pánia! ¡Para conector de sabor! ¡El sabón, la linda, ráque! El famoso tío Félix Para su poco pequeño Álex La pequeña Giollis Para el Loco Vans Por supuesto Bendito González El famoso Lucas Sabal Para Puebla Castillo Su pequeño Iker Socro Que sabrosos de Sabal Esta noche Para Los animales de la cumbia Padre no me desciende Para los años de libera El famoso cachorro Y somos Raquel So Padre Saludos El sonido albatros Mi compadre famoso memos El sonido albatros Tres voces Tres voces Tres voces Y los que lo van a ser ahí Fernando Y siempre me siento rojos Bienvenidos hoy Desde Barranca a Oro En el 97 Diego Su pequeño Tres voces Su pequeño Tres voces Y la van a chapuñe Y la van a chapuñe Para el famoso Gael Solito, solito No 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 Y sea Para Matoncita Miridiana Flores Son de mares de la cumbia La morrofática La famosa Chappies Y esta noche Para ya Pequeñe Tres voces Su precioso Marcilla San Marino Son del barrio Para Pate Pequeño Y Y somos Raquel Para Ángel Amor El Tiempo Para Para Tres voces Para Tres voces Para Nini Mondragón Y La bella China Van a París Las guidoras Oficiales Cari Somos Calleja Y La bella Chulis Para El famoso Fetín Como Toque La Primada De Cereo Adoro Y El famoso Cuchillo Los Dabas Ninos Pero Como Arrubias A Comisa Se Va Desde La Universidad De La Cumbia En Burgos Unitar En La TV Producción De Sonrisas Para La Re Y Mar Is Delos Para Tres voces Un Pequeno Bosco Tres voces Tres voces Tres voces Tres voces Tres voces O Mar Rojas Simplemente Impresiona Los mejores Videos De Los Unidos De México Y Estados Unidos Los Encontrarás Aquí No Olvides Suscribirte Y activar Las Notificaciones República Sonidera TV